miren qué belleza bueno pues acá andamos con el compañero jorge y andamos desde santiago la laguneta de san juan onualco que pertenece a la paz este deducimos nosotros acá con el compañero que allá debe de ser santiago de ver santiago ya debe ser san rafael obracuelo y por llazda juan onualco y esto que se vea por allá casi no se aprecia es zacatecoluca ah pues si lo que decíamos que allá era zacatecoluca miren la iglesia como se ve desde acá ya se ve bien pequeñita este es el mirador que se encuentra en san antonio la laguneta donde puedes apreciar este lindo paisaje y miren allá se ve el cerro el tacuacín donde pasaba anastacio aquí no mire desde aquí arriba se ve hasta pequeños me veo a vos sí y lo bonito de acá que personas que viven en la laguneta gozan de un rico clima envidiable